Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Con gran alegría en el corazón y como comunidad de hermanos, de hermanas, nos congregamos a celebrar el Domingo, el Día del Señor. Y juntos decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Les invito a que, con un corazón abierto a la súplica, dispuesto a interceder por los demás, podamos presentarnos delante de este altar, trayendo en común, ante Jesús, Eucaristía, las intenciones que ustedes nos hacen llegar. Y ofrecemos también la misa por todas las intenciones que ustedes a diario nos presentan, en especial por los más pobres, por los que viven en situación de calle, por los cesantes, por los que tienen salarios miserables. Rezamos también por todas las víctimas, tanto enfermos como fallecidos, que se ha cobrado esta pandemia, por todo el personal de salud, por todos los que en diversos servicios nos sostienen, en la atención básica, especialmente por los basureros. Rezamos también por los adultos mayores, de modo especial por los abuelitos del hogar de Tania. Rezamos también por todas las personas que se acogen a nuestra súplica, la comunidad del Colegio Madre, y todas las intenciones que ustedes nos hacen llegar cotidianamente. Acerquémonos al Dios que es fuente de toda misericordia. ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios, nuestro Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica a nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosamente en la fe, esperanza y caridad, perseveremos conocido a vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de los poderosos. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque no sólo porque con quererlo, con sólo quererlo, puedes ejercer tu poder. A lograr así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Al Salmo 85 respondemos, tu Señor eres bueno e indulgente. Tu Señor eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tu Señor eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, tú eres el único que haces maravillas. Tu Señor eres bueno e indulgente. Tu Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enmojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tu Señor eres bueno e indulgente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas también apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor, no habías sembrado buena semilla en tu campo ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño Porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña y luego recojan el trigo en mi granero Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Muy en conexión con la parábola también de siembra En diversos tipos de suelos recordarán la semana pasada Queriendo ser y haber practicado a conciencia Durante la semana que concluye El tratar de ser tierra buena Para dar ojalá el ciento por uno de la cosecha Hoy día, digo pedagógicamente la palabra de Dios Muy en conexión con aquello Nos hace la siguiente reflexión Ya no solo en atención a la calidad del suelo Si pedregoso Si una semilla que crece en tierra poco profunda, etc Hoy día aparece otro factor Muy real En la vida de nosotros humanos Frágiles pecadores Y es que mientras todos dormíamos, dice Es decir, de manera involuntaria Porque generalmente los seres humanos No obramos el mal deliberadamente Ya lo decía en su reflexión el apóstol San Pablo Cuando humildemente reconoce ¿Por qué será que hago el mal que no deseo? Y no el bien que quisiera realizar Porque mientras dormíamos, nos dice Con poesía hoy día la parábola Es decir, como un acto inconsciente Y que nos pilla de improviso Ha venido un enemigo a sembrar En medio del trigo de la buena semilla La semilla de cizaña Quisiéramos en primer lugar Entonces pedirle al Señor La actitud que Él recomienda a las vígenes prudentes De mantenerse en vela y alerta Tenemos que estar despiertos Y muy atentos Porque el enemigo, el diablo Tratará de sembrar En medio del campo de trigo Que es la obra de Dios Tratará también de sembrar su cizaña Pidámosle al Señor Que podamos, como lo dirá el mismo Jesús En otras parábolas Construir torres de vigilancia En medio de los sembrados Como de hecho hacen muchos agricultores Para evitar cualquier desmán en sus campos Así también nosotros Pidámosle hoy día De la mano de la Virgen María La Carmelita A quien tan solo el jueves Venerábamos como protectora de Chile Que también nos ayude a cuidar Y a velar por los campos de Dios Para que los trigales de nuestro corazón Los bellos trigales que Dios ha plantado En nuestras familias Y en el mundo entero Permanezcan sin ser contaminados Por la cizaña del diablo Pidámosle esa actitud De estar alertas De cuidarlo siempre Y cuando viene el impulso repentino Al descubrir, lamentablemente Ya la presencia de cizaña En medio de nuestros campos de trigo Cuando vienen las ganas Digo de la impulsividad De arrancarlo rápidamente Viene la sabiduría de Dios Que nos advierte Tengan paciencia Déjenlos crecer juntos No es por convivir con el mal Pero la sabiduría de Dios Nos indica Que por querer arrancar Lo malo Podemos también extirpar Lo bueno Por eso Pedamos ese don Del Espíritu Santo Ser sabios Jesús diría en un pasaje Ser astutos como serpientes Y sencillos como pichones Para saber Esperar los tiempos Porque los tiempos de Dios No son los tiempos de los hombres Y por culpa de nuestra impulsividad De nuestros arrebatos De nuestras reacciones Un poco a la ligera Podemos arrancar buen trigo Queriendo arrancar cizaña Llegado el tiempo de la cosecha Se verá claro Que es fruto de cizaña Que es de trigo Y entonces Se arrancará primero Dice Jesús La cizaña Se la quemará al fuego Para evitar Que nuevas semillas de cizaña Vuelvan a infectar Nuestros campos Los campos de la fe Del corazón humano Y así Demos Como lo decía La parábola pasada Ya sea el 30 Ya el 70 Ya el 30 por 1 Del mejor trigo Que seamos capaces De producir Pidamos Especialmente En este día Que el Señor Nos regale Esa capacidad Para aprender De nuestros errores Esa capacidad De vigilancia Para estar muy alertas Al cuidado De los sembrados De Dios Y particularmente Pidamos La paciencia Y la sabiduría Necesarias Para guardar Hasta el final Y saber Separar Lo bueno De lo malo Lo malo Arrojarlo al fuego Para que se queme Para siempre Y lo bueno Ofrecérselo al Señor Y a los hermanos Como las primicias De una buena cosecha A Él Que nos regala Esta oportunidad preciosa De que en medio De la libertad No somos robot Podamos discernir Estos dones Y cultivarlos En nuestro corazón Y en la mía Es que es el mundo entero A Él Sea todo honor Y gloria Por los siglos De los siglos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Sube a los cielos Y está Asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Al Señor De la Mies Aquel Que ha sembrado Buen trigo En el corazón Presentémosle Con confianza Esta mañana Domingo Nuestra súplica Y respondamos Acá Plegaria Diciendo Con sabiduría Y paciencia Yo diré Con sabiduría Y paciencia Roguemos Al Señor Ustedes responderán Escúchanos Señor Te rogamos Por la Iglesia Pueblo Y pastores Para que en estos Tiempos difíciles Vivamos una fe Intensa Que nos permita Ver a Dios En cada circunstancia De la vida Con sabiduría Y paciencia Roguemos Al Señor Por los gobernantes Legisladores Comunicadores Sociales Profesores Catequistas Padres Padres De familia Para que mediante Su actuar Favorezcan El bien común En especial El de los más Pequeños Y frágiles Con sabiduría Y paciencia Roguemos Al Señor Por quienes Carecen De vivienda Digna De alimentos De un salario De atención De salud También También Por los que Están Buscando Solucionar La carencia De estos Con sabiduría Y paciencia Roguemos Al Señor Por nuestra Comunidad Para que vivamos Con firmeza La fe Y que el Espíritu Santo Venga En nuestra Ayuda Para que nos Ayuda A discernir El trigo De la cizaña Y a esperar Los tiempos De Dios Con sabiduría Y paciencia Roguemos Al Señor Por las Intenciones Que ustedes Nos hacen Llegar Por la salud De los Enfermos Recién Encomendados Por el Eterno Descanso De Juan Gonzalo Pontigia En su Dijésimo Sexto Aniversario De Aida Quiroz Moreno En su Segundo Aniversario De los Recientemente Vallecidos Henry Garrido Benedicto Carrasco Elena Garrido Yuri Medina Mario Roldán Y los Demás Difuntos Hoy día Encomendados Para que Así como Un día Compartieron La muerte De Cristo Compartan También Ahora La feliz Resurrección Con sabiduría Y paciencia Roguemos Al Señor Bajo El manto De María Del Carmen A quien En estos Días Recientes Hemos Encomendado La siembra De trigo Preciosa Esparcida En el campo Que es Chile A ella Le ofrecemos También Los frutos De esta Plegaria Común Y de la Mano De María Nos presentamos Frágiles Como somos Delante De Dios Diciendo Juntos Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Un niño Se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes Te dio Para ayudarte Los dos hicieron Que ya No hubiera Hambre Los dos hicieron Que ya No hubiera Hambre La tierra El aire Y el sol Son tus Regalos Y mil promesas De luz Sembró Tu mano El hombre Pone Su amor Y su Trabajo El hombre Pone Su amor Y su Trabajo También Yo quiero Poner Sobre Tu mesa Mis cinco Panes Que son Una promesa De darte Todo mi amor Y mi pobreza De darte Todo mi amor Y mi pobreza Oren Hermanas y hermanos Para que esta siembra Y estos dones Que me hemos traído Al altar Sean agradables A Dios El Padre Todopoderoso Padre Santo Por el sacrificio Único De tu hijo Llevaste a la perfección Las ofrendas De la antigua ley Te pedimos Que recibas La oración De tus fieles Y la santifiques Como lo hiciste Con la ofrenda A la vel Para que los dones Presentados En honor De tu nombre Sirvan Para la salvación De todos los hombres Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este Con Levantemos Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Realmente Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo El Señor Él mismo Por su misterio pascual Realizó la obra Maravillosa De llevarnos Del pecado Y la muerte A la gloria De constituir Una raza elegida Un reino sacerdotal Una nación santa Un pueblo De tu propiedad Para que Trasladados De las tinieblas A tu luz Admirable Proclamemos Ante el mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y arcángeles Con todos los coros Del cielo Cantamos Un himno A tu gloria Santo 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 Los cielos Y la tierra Están llenos Están llenos de ti Osana 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 En lo alto Del cielo Osana 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 En lo alto Del cielo Bendito es el que viene en el nombre, en el nombre del Señor. ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, oh, sana! En lo alto del cielo, ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, oh, sana! Osana, Osana, en lo alto del cielo, santo, 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 santo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Santo eres, en verdad, Padre. Santo, Pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz. Y dándote gracias de nuevo, Padre, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre. Sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación, esta hermosa siembra de trigo. Y te damos gracias, porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad y la conserve a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerdos de Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda especialmente, hoy en su aniversario, a tus hijos, a Ida y Juan Gonzalo, y a cuantos encomendamos en esta Santa Misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Nuestra Señora del Carmen, Madre y Protectora de Chile, con su esposo San José, con los apóstoles San Luis Beltrán, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, amén, 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 amén. 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 Queriendo estar cada día más despiertos, más alertas, para cuidar los sembrados de Dios, queriendo cultivar la paciencia y la sabiduría, para, llegado a su tiempo, separar bien lo que es trigo de lo que es cizaña, oremos al cielo, como Jesús, que ha sido el que ha sembrado nuestra alma y ha pagado el más alto precio por nuestra fidelidad, nos enseñara a besar. Digamos juntos en comunidad hoy, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En comunidad hoy domingo, pidamos juntos la unidad y la paz, diciendo, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, Dios danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Él, el que arrancó toda cizaña, quitando los pecados del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! Gracias. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Y de amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Y de amigos los testigos de mi resurrección espiritual. Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Dice el Señor, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una nueva vida por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quisiera hacerles una invitación a los que suman solo a la misa dominical. La escucharán por primera vez. Los otros ya la han escuchado varias veces en esta semana. Quisiéramos los terceros domingos del mes, como el de hoy, dedicar una hora esta tarde para adorar a Jesús sacramentado. Para ponernos en la presencia del Santísimo Sacramento del altar y regalarle un tiempo. Y un tiempo también para nosotros. Pero más que para pedir, para que contemplando a Jesús cara a cara, con el canto, con algunos versículos de la Palabra de Dios, podamos glorificarlo, retribuirle, darle alabanza y gloria a aquel que tanto nos ha dado, cuyos dones a veces no siempre percibimos. Somos buenos para la súplica, somos buenos para pedir, buen chileno, pero no siempre para agradecer. Ojalá nos fijemos un rato esta tarde, de 5 a 6 de la tarde y en adelante los terceros domingos de mes, para ejercitarnos en esta oración que tanto bien nos hace al alma y que retribuye con gratitud. Todas las gracias que a manos llenas del Señor nos prodiga cada día. Que el Señor esté con ustedes. Que les bendiga el Dios providente y fiel, el Dios que cuida de sus siembras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras le cantamos a la Virgen al final, como lo hago habitualmente los domingos, pongo delante de la cámara un pequeño afiche que tiene los datos de la cuenta corriente de la parroquia, porque el aporte de ustedes ayuda a la mantención en lo ordinario de la vida parroquial y particularmente nos ayuda a seguir adelante con algo que arrece al tiempo de pandemia y que es el hambre a causa de los sueldos precarios, policianamente de la cesantía. Por eso, para mantener la pastoral solidaria, tanto en la ayuda fraterna, habitual, mensual, como en algunas iniciativas que han ido más urgentemente en ayuda a los más pobres, como son las hoyas comunes, que ya son varias en nuestra parroquia, yo quisiera pedirles que sean muy generosos en este aporte. Vayan ahora en la alegría y en la paz del Señor. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Ave María purísima, San Luis Beltrán, que tengan una bendecida tarde de domingo. Les espero en torno a esta mesa eucarística. Recuerden, el martes nuevamente, de lunes a sábado yo les envío el evangelio diario, pero la eucaristía es de martes a domingo. Que tengan entonces una muy bendecida tarde en familia. ¡Gracias! ¡Gracias!